¡Espectáculos el Cacamarquino! ¡Espectáculos el Cacamarquino! ¡Presenta! ¡Feliz aniversario! ¡El gran mega evento de aniversario! ¡De importaciones! ¡Everluz! ¡Everluz! Sábado 16, 16 de septiembre ¡En el Campo Zubigachi! ¡Primera entrada de Pro! ¡Llegan los más cantineros! ¡En la sombra del Campo Miel! ¡Los Internacionales! ¡Almigres! ¡Alegres de Bamba Perca! ¡Pero este eterno, eterno corazón! ¡El ídolo del Perú! ¡Míndelo! ¡Yo, yo he sido tu amigo! ¡Agrupación colonial de Chiclayo! ¡Otra vez me enamoré de alguien que me hizo! ¡Ulcoba Lozano! ¡Sí! ¡Proyección Caxas! ¡Flor y cielo! ¡Las chotanitas de tu corazón! ¡Y en la animación! ¡La despampanante cajamarquina! ¡Daisy Araujo! ¡Desde las 8 de la noche! ¡Este sábado 16 de septiembre! ¡Vamos al Campus Unicachi! ¡Sí! ¡Campus Unicachi! ¡Primera entrada de Pro! ¡No te lo pierdas, paisita!